Saludos, aquí Fico Cajeno de Cinexpress y esta es la video reseña de la nueva película de A24, The Lighthouse. Esto es una película de horror psicológico que tiene una duración de 110 minutos y está dirigida por Robert Eggers que nos dio la película The Witch en el 2015 muy buena y los protagonistas son los actores Robert Pattinson y Willem Dafoe. En cuestión de la historia, esta película está situada a finales del siglo XIX en la costa de Nueva Inglaterra y sigue a estos dos individuos que poco a poco van perdiendo la cordura cuando una tormenta los deja en la remota isla en donde están estacionados encargados de este lighthouse. Bueno y rápido al grano, ¿qué tal está The Lighthouse? A mí me gustó mucho esta película desde que vi el primer trailer y vi la premisa del concepto de lo que quería hacer este director con esta historia, me pareció bien interesante, me llamó la atención y luego vi que Robert Pattinson y Willem Dafoe estaban envueltos en este proyecto pues aún más así que luego de tener la oportunidad de verla me gustó bastante. Entre las cosas positivas definitivamente el talento de Robert Eggers, el director y escritor de la película que ya habíamos visto que en el 2015 con The Witch, muy buena, de que tenía mucho talento, así que esto se siente como el próximo paso orgánico de su carrera en donde pues se abre un poco más en cuestión de lo creativo y me gustó de la manera en cuestión de las decisiones que tomo creativamente en cómo contar esta historia. Una de esas decisiones fue hacer la película en blanco y negro que se ve hermosa y también filmar la película en blanco y negro. Con el aspecto 1.19.1 básicamente un cuadrado bien old school que ayuda a uno como audiencia a transportarse a esta época y funciona y también es bien efectiva a la hora de transmitir esa claustrofobia que están sintiendo estos dos individuos atrapados en este lighthouse y también durante esta tormenta ayuda a estar así apretado en la pantalla que estás viendo. Y también ese aspecto también esconde visuales a ambos lados que también ayuda a mantener esta dinámica de secreto y misterio que poco a poco el director te va soltando a lo largo de la duración de la película para ir mostrándote qué es lo que está pasando en realidad y en la mente de estos individuos. Pero que también ese aspecto además de lo claustrofóbico y de lo hermosa que se ve la fotografía pues también ayuda a esconderte de lo que uno está realmente viendo o no. Y por supuesto en cuestión de las actuaciones Robert Pattinson que va a ser el próximo Batman buenísimo actor aquí hace tremendo trabajo junto a Willem Dafoe que ya conocemos y sabemos que es un veterano y es tremendo actor también. Ambos tienen buena química verlo estar peleando y de repente estar bailando y bebiendo junto y después riendo y después nuevamente peleando y atacándose es una dinámica bien interesante que también es hasta cómica en momentos. Los dos hacen tremendo trabajo. Tendría que decir que Willem Dafoe para mí se roba la película especialmente con sus monólogos que me parecieron bien 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 nítidos. Así que tremendo trabajo de los dos y básicamente esta película en cuestión de los temas que toca también son muy interesantes pero básicamente es termina siendo una batalla de poder dirijada. De poder entre estos dos personajes y como ambos van perdiendo la cordura poco a poco a poco a ver quién es el que termina durando más si es que eso realmente importa y poco a poco pues el director nos va soltando varios detalles y deja las cosas bastante abiertas, bastante ambiguas, bastante abstractas la película y eso a mí me gustó. Así que no define completamente la historia en sí y eso es parte de lo que me gusta de que es casi como un juego al final del día. Ahora del lado negativo de cosas que quizás no funcionaron para mí definitivamente tengo que mencionar que esta película no es para todo el mundo. Es bien peculiar, es bien diferente a lo que estamos acostumbrados nada más que por lo de blanco y negro, por lo del aspecto 1.19.1, por la historia que está contando, por el estilo de Robert Ergerson. Viniendo de The Witch, así que quizás no es para todo el mundo pero te exhorto que le des la oportunidad porque quizás termine gustándote y la verdad es que uno nunca sabe. Además de esto también tengo que mencionar de que entiendo que va a haber personas que viniendo de The Witch, el cual al final tuvo un buen payoff para los que fueron pacientes durante esa historia que estuvo buena. Esta película, puedo entender que hay gente que se va a quejar de que esta película no tiene en sí un payoff, una recompensa al final de la misma manera que The Witch. No es algo que te va a coger por sorpresa o tú vas a terminar como que wow, eso quedó bien, no veía eso venir o ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el punto final de la historia. Esta película no va por esa onda y puedo ver gente que se queje de esto y lo entiendo, así que simplemente quería advertir. En fin, yo le doy 4 estrellas de 5 estrellas a The Lighthouse que empieza mañana aquí en los cines de Fine Arts. Vayan a verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo o no, vayan a ver a Robert Pattinson y a Willem Dafoe beber y bailar. Y nada, déjenme saber si están de acuerdo conmigo, escríbanme en los comentarios como de costumbre. Recuerda que puedes suscribirte al canal de YouTube para más videos reseñas como esta, te da la campanita de las notificaciones para que te avise cuando hay un video nuevo en el canal de YouTube. Y recuerda que también puedes apoyarme en patreon.com.com.com.com.com y hasta la próxima, nos vemos en el cine.